La gran noticia de este martes en Tokio ha sido la sorprendente retirada de Simone Biles de la final de gimnasia por equipos. Abandonó a sus compañeras de la selección estadounidense tras participar en un solo aparato, argumentando que tenía que centrarse en su salud mental. El resultado fue que las rusas se colgaron el oro, desbancando a las estadounidenses que ocupaban el trono de la gimnasia desde 2010. En judo, la francesa Clarice Agbenenou, cinco veces campeona del mundo y cinco de Europa, se ha colgado el oro en la categoría de menos de 63 kilos, tras imponerse la final a la eslovena Tina Tersteniak. En ciclismo de montaña, la exhibición de poderío del equipo suizo femenino ha sido impresionante. Lideradas por la campeona de Europa, Yolanda Neff, han conseguido un triplete en el complicado circuito de Izu. La última vez que un país se hizo con el oro, la plata y el bronce en una prueba olímpica de ciclismo fue en 1904. En piragüismo, la veterana palista guipuzcoana Maya Lenchourraut ha conseguido la tercera medalla para España, una medalla de plata en la categoría de K1. Solo fue superada por una de las favoritas, la alemana Ricarda Funk. Y cerramos este resumen a caballo. El equipo alemán encabezado por Isabel Werdt ha mostrado que no tiene rival en Doma. Alemania ha conseguido en Tokio su decimocuarto título olímpico en esta prueba, superando a Estados Unidos y Gran Bretaña. Tras la jornada de este martes, el país anfitrión, Japón, encabeza el tablero de medallas de oro con 10. Estados Unidos y China tienen nueve metales dorados cada uno. Rusia, siete. El Reino Unido, cuatro. Y tres. Corea del Sur.